Hola amigos soy Jero Martí y estoy aquí en otro épico video más porque hoy es el inicio de una épica serie y lo peor de todo es que no pude grabar la intro de la serie y entonces estoy yendo a tu servidor porque ahorita tengo mantenimiento tengo mucha 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 mala suerte y esto va a empezar así Hola amigos soy Jero Martí y estamos aquí en RetroCrapters, si creo RetroCrapters, perdón, estamos aquí en RetroCrapters y está fantástico amigos porque va a ser una épica épica serie vamos a estar jugando con más personas en Minecraft Survival, si 100% Survival sin nada de mods, sin nada de plugins, bueno si debe haber unos cuantos plugins para evitar que la gente haga trampa y también unos cuantos plugins para ayudar al rendimiento del servidor, también unos datapacks también creo que deben estar activados pero nada que perjudique la funcionalidad del servidor en Minecraft 1.14 2.4 si amigos y esto es todo lo que tengo que decirles por el momento espérense que ya mismo habrá nuevos episodios, capítulos o como unos videos random que llegue subiendo poco día a día o también uno que otro directo, ya saben dejen sus super likes, suscríbanse para que les vean todo el mundo y también compartan me dejo como un pequeño fragmento que estaba mirando antes que se vaya al servidor porque se va manteniendo de GG y empecemos esta épica serie y si quieres saber donde estoy aquí parado tengo que seguir en los directos que hago random porque estamos aquí en Geoblog y ya saben que en Geoblog es un épico skywalk y tengo un montón de cosas que aquí hacer y no sé, ya saben dejen sus épicos likes, suscríbanse y compartan, sigan los directos para que vean que estoy construyendo aquí en Geoblog a ver si convence a la gente si no quieren quedarse aquí en Geoblog o quieren ir a RetroCrapters que es su rival a ver si estoy construyendo las cosas épicas que se puede construir aquí por ejemplo esto aquí, no no me acuerdo, ah ese es el centro de la isla ok, ok bueno ya que aquí me quedo construyendo mis grandes pilares para hacer, no sé, construir la isla más grande hacer una isla de Fortnite dentro de Minecraft dentro de un SkyBlog ya saben amigos dengan sus épicos likes, suscríbanse, ya dije muchas veces lo mismo y bye bye a todos se terminó cerrado puta el 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 A ver, que abra el servidor de una vez Ahí se me escucha fuerte o bajo Ahí se te escucha bien, perfecto ahí, perfecto Ok, ok Oiga, me pueden decir si es que voy a poner el link del directo en el canal Si se está viendo bien O se ve lento, o se ve cortado Ahorita voy a ver si me está matando un golem A ver, a ver, a ver Yo creo que si se ve bien Ahorita voy a ver Ahorita voy a ver Ahorita voy a ver Ahorita voy a ver En cuanto esta mina épica y estoy minando para coger todos los materiales Bueno, coge el diablo, ya tengo creo que son todos estos tacos de hierro Para tomar madera, aunque la hagas Bueno, no se porque tengo una skin de... Perfecto Perfecto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.